¿Qué es el Máster en Periodismo Económico de la Universidad de Reyes de Juan Carlos? El Máster en Periodismo Económico de la Universidad de Reyes de Juan Carlos es realmente una de las ofertas más atractivas que hay hoy día en las universidades españolas para profesionales que quieran profundizar en temas de información económica. Realmente es la única oferta que hay de Máster Público de estas características en una sociedad y sobre todo en un mundo profesional, en el periodismo y la comunicación, donde lo económico cada vez tiene más peso, parece imprescindible conseguir profesionales más capacitados que conozcan bien la terminología, los indicadores, los modelos de análisis. Esta es precisamente la oferta que trata de dar este máster. Es un máster orientado a profesionales en el mundo del periodismo y la información, pero también a economistas que quieran hacer de la información su salida profesional preferente. El máster trata de fortalecer las competencias de los alumnos que lo cursan en materias muy amplias, pero que consideramos que hoy son muy importantes en información económica, economía pública, el papel del sector público y las finanzas públicas, mercados financieros, el mercado de trabajo, pero sobre todo el Máster se apoya en instrumental práctico, tanto en técnicas avanzadas de comunicación económica, pero sobre todo en la realización de prácticas. Realmente en los últimos años hemos conseguido implicar en el Máster a las principales agencias de información económica, a los principales medios y uno de los mayores reconocimientos que tenemos del Máster por parte de los alumnos es este carácter y esa contribución tan importante en su formación y en su futuro profesional que son las prácticas. El Máster, después de cinco años de edición continuada, realmente consideramos que es exitoso en varios planos la valoración tan positiva que hacen los antiguos alumnos de la formación recibida, la valoración que se hace del profesorado, que ciertamente es muy alta, es un profesorado muy especializado, pero sobre todo también el seguimiento que hemos hecho de los alumnos que han pasado por el Máster, nos dice que en muchos ha sido importante para mejorar sus posibilidades y sus salidas profesionales.